para que estén al pendiente de esta terapia bioenergética. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos a ir a una cápsula, una recomendación de salud con nuestra compañera Marisol Castillo? Adelante Marisol. ¿Qué tal amigos de TV Nuevo León? Es un gusto poder saludarles y es un gusto también estar con Silvia Carnevali, una experta en belleza, en salud y hormonas muy idénticas. En programas pasados nos ha estado platicando los tipos de hormonas, qué son, pero bueno, hay mucho, mucho todavía, mucha tela de dónde cortar, como luego dicen, ¿verdad Silvia? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Marisol, un saludo a todos los televidentes. Y fíjate que este tema de las hormonas a mí me apasiona, Marisol. Se nota. Ya hablamos por ejemplo de la progesterona, que quiere decir progestación provida, para muchísimas cosas muy importantes como síndrome aropoliquístico, menopausia, premenopausia, posmenopausia, bla, bla, bla. Ahora, también hablamos por ejemplo de la pregnenolona, la abuela de todas las hormonas, importantísimo para la memoria corto, mediano y largo plazo, igualmente para todo lo que tiene que ver con dolores de articulaciones, excelente. Y hoy vamos a hablar del DHEA 7-keto. A ver, cuéntanos, ¿para qué nos sirve? Bueno, esta es la hormona de la juventud, que tiene un metabolito que es el 7-keto. Este metabolito ayuda a que no se aromatice ninguna otra hormona. Siendo bioidéntica, se extrae de un producto natural y se sintetiza en el laboratorio para hacer la mímica idéntica de nuestra estructura celular. El DHEA es la hormona de la juventud, ya habíamos comentado, así como muy por encimita, que tiene su pico más alto a los 25 años y que a los 50 ya va de bajada. Entonces, ya a los 50, por ejemplo, ya tienes menos de la mitad. ¿Y qué pasa? Bueno, al no tener esta cantidad de hormona de la juventud, empiezas a perder un poquito de ánimo, te empiezas a perder mucho lo que es masa muscular, creatividad, te baja el líbido, te empieza a escasear el cabello. Entonces, si tú te fijas, todos los símbolos de juventud, por ejemplo, un cabello abundante, símbolo de juventud, una piel humectada, símbolo de juventud, músculos, ya sea en los hombres o en las mujeres, símbolo de juventud. Entonces, por eso te digo, si te falta el DHEA, pues vas a empezar a perder todo eso que caracteriza a la juventud. Y bueno, no sé si será nada más de esta época, de esta era, un mal de esta era o si siempre ha sido así, pero la mayoría de las personas no es que no queramos embajecer, es que queremos seguir siendo productivas. Uno acepta su edad, o sea, uno dice, bueno, que ya soy abuela, está bien, está bien que tenga una ruguita por aquí, otra por acá, pero quiero envejecer con dignidad, o sea, no quiero estorbar a los demás. Verme bien, sentirme bien. Ajá, y también quiero seguir siendo productivo, quiero seguir siendo productiva. Entonces, las hormonas, este reemplazo hormonal no se trata nada más de verte bien, se trata también de sentirte bien. Y más que todo, mira, la experiencia que tú vas tomando a través de los años, Marisol, hay personas que pueden tener 40, 50 años y son inmaduros, y hay personas que tienen 25 y son personas maduras. Pero sí te puedo decir que independientemente de o maduro o inmaduro, lo que ha vivido el uno y lo que ha vivido el otro es muy diferente, porque los años te van dando experiencia de muchos tipos. Vamos a hablar, por ejemplo, ya no de madurez, vamos a hablar un poquito de lo que es de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. A través de los años vas adquiriendo conocimiento a través de las personas, a través de los libros, a través de programas, a través de navegar en internet, a través de la convivencia, a través de la palabra de Dios, a través de tantas cosas. Tú vas adquiriendo conocimiento. Entonces, qué triste que cuando ya tienes tanto conocimiento y tanto por compartir, cuando ya has aprendido a relacionarte con los seres humanos, que es lo más difícil que hay, cuando ya puedes tener una conversación con un chavito, como con una jovencita, como con una persona adulta, cuando ya Dios te ha dado la oportunidad de vivir tantas cosas, que empieces a perder tus facultades, que empieces a ya no poder recordar, que empieces a ya no tener ganas de, por ejemplo, de levantarte temprano, a ya no tener creatividad. Entonces, qué padre esto de la medicina funcional con las hormonas bioidénticas, porque siendo bioidénticas y sin ser sintéticas no van a perjudicar tu salud. Sin embargo, sí te van a ayudar a seguir siendo. Por ejemplo, yo conocí un doctor en California, no es el doctor Platt, es otro doctor, el doctor Chain. Este doctor tiene 64 años, pero esa es su edad cronológica, pero su edad en los test que sale de edad realmente de su cuerpo y todo, de su mente, de su agilidad mental, de creatividad, de productividad, es de 35 años. Imagínate nada más. Y se ve muy bien. Y se ve muy bien el señor, el usar las hormonas bioidénticas. No te voy a decir que se ve como uno de 35, porque no, pero no se ve de 65. Tenemos que dejar un legado. Sabemos que tarde que temprano nos vamos a ir, ¿verdad? Pero que no sea en esa edad que ya tienes mucho que dar cuando empieces a declinar. Así es. ¿Verdad? ¿Qué mejor? Oye, hay gente, hay pueblos muy longevos que llegan a los 120 años, mueren de viejos, pero acuerdos. Sí, la verdad es que, bueno, pues, nos pueden dar las horas aquí hablando, Silvia, y de temas tan interesantes, pero lo bueno es que hay más momentos contigo aquí durante la programación de Radio y Televisión de Nuevo León. Que busquen ahí tu página para que también tengan más información. Y, bueno, también en mi Facebook, Silvia Progesterona, Silvia Carneval, y pues ahí platicamos, chateamos un rato. Excelente. Nosotros continuamos con más de Radio y Televisión de Nuevo León.